¿Quién más va a sacarte a bailar lentos? En el living eso de las diez ¿Quién más va a abrazarte con I mean hello? Mientras preparamos el café Ya sé que no sé vivir sin vos Ni tampoco con vos Igual siempre voy a defender Esto que es de los dos Solo de los dos Nada más que de los dos Vamos en redonde Gracias por ver el video